Aquí en la zona céntrica, ha sido el 13 de septiembre, ahora 8.52, ha sido ya sobre la Daniel Campos entre el 4 de julio y Pando. Yo me trabajo de delivery, entro un ratito a querer recoger el pedido, cuando salgo ya no había, no ha sido ni 5 minutos que tardó, ya no había nada. Que mire la moto está desarmada, pero lo bueno que está toda la moto en ahí, y darle las gracias a la policía. A mí me la robaron el 31 de julio de este año, de calle Cochabamba, frente a Crocampollo. Ahí la dejé en la puerta afuerita de mi casa y a las 7.50, 55, se la llevaron. Y gracias a Dios, al trabajo de Prove, de la policía, que ha estado en constante movimiento, agradecer también aquí al teniente Claros, que ha sido una persona muy, que ha estado, por lo menos tenía la predisposición de cuando le llamaba, me atendía la llamada y siempre decía que van a hacer operativo, van a salir por el campo y justamente mi moto la han encontrado en la zona alta de la provincia de Méndez, en Huancoiro.